¡Juanco! ¡Juanco! ¡Woo! ¡Aló, mi gente! 1980 Es el año que Acontece La Judicial Federal Con Roberto Se aparece Sabemos que mueve Hierbas Con tus tíos Y tu jefe Con Roberto Les contesto La mota Ni la conozco Por la familia González Por cada uno Yo respondo Si un soplo No tiene envidia Porque no le sale Al toro Se presentó Luis González Hablar con el Comandante Yo le doy Medio millón Porque Alberto Bien lo trate Somos hombres De negocios No hemos sido Traficantes Un saludo A San Pedro Y las cuatro Y las cuatro camionetas Y las cuatro camionetas Se nos desamarro Se nos desamarro El toro Por la familia González Había orden Del palpante El palpanteón Ahí está Nosotros Nosotros Regresamos Los Zoballan No me tomas Estaremos con ustedes Amigos de Rubén Ruiz Soy Comarca Norte Con la cita Los zonas A todos ustedes Por acá está La sesión de fotos Y la firma de autónomos Regresamos Los Zoballan Vamos a Longson Volvemos Los Zoballan